Te he dado mi espíritu para enviarte hoy Yo te sostendré, con mi diestra te guiaré Permaneceré contigo hasta el fin Heme aquí, envíame a mí Pon tu palabra en mi boca, Señor Publicaré tu amor Publicaré tu amor Bendiciones, bendiciones Les saluda la pastora Neida Jiménez desde Venezuela Bendito sea el Señor Este cántico al Señor nos dice Yo te puse mi palabra en tu boca Yo te envío, no tengas miedo Yo te voy a sostener Aunque vengan mil y diez mil Yo te sostendré, no tengas miedo Y nosotros le respondemos Sí, Señor, enme aquí, envíame a mí Pon tu palabra, Señor, en mi boca, Señor Sí, yo voy a publicar de tu amor De tu misericordia, Señor, gracias Pero qué pasa cuando el Señor te dice Algo que a tus oídos se ve algo fuerte ¿Qué pasa cuando el Señor te envía a decir su palabra? Pero que esa palabra cae como un choque a las personas que los están escuchando Que esa palabra viene para ellos Percibiéndola de esa manera La ven como un desánimo Ven que es de sufrimiento Ven que no es un bienestar Para ese grupo de personas O para la persona Por la cual fuiste enviadas a darles esa palabra ¿Qué pasa cuando no le decimos a la persona El Señor te ama El Señor te bendice Vendrá prosperidad Vendrá todo lo que nuestros oídos quieren escuchar Y la persona recibe el mensaje Ese receptores Dice, wow, gloria a Dios Esto sí es de Dios Pero cuando es todo lo contrario Cuando nos pasa como le sucedió a Jeremías Cuando le mandaron A dar un mensaje Al rey Al rey Sedequías Y a su gente A ese pueblo Jeremías dijo En el libro de Jeremías 38 Dice Esto dice el Señor El que se quede en esta ciudad Morirá en la batalla O de hambre O de enfermedades Pero el que Se pase a los Babilonios Vivirá Se entregará como botín de guerra Pero por lo menos Salvará La vida Esto dice el Señor Esta ciudad Quedará en manos del ejército Del rey de Babilonia Y será capturada ¿Qué pasa cuando tú vienes a dar un mensaje? Por ejemplo A un joven Que está en malos caminos O a esa mujer Que tiene una pareja Que no le conviene Y tú vienes a dar un mensaje Contundente del Señor Y tú vienes a decirle Si te quedas con esta persona Te viene enfermedad Te viene tristeza Te viene decepción Te viene desilusión Quizás te viene muerte espiritual ¿Qué pasa con esa persona Cuando escucha? Te rechaza No acepta el mensaje ¿Verdad que sí? No lo acepta Te ven con malos ojos Te tilda De De que tú eres una persona Que quieres el mal Para ella O para él ¿Cierto? ¿Te ha sucedido? A mí me ha sucedido Muchas veces Siempre me sucede Cuando voy a llevar Este tipo de mensajes A cierto grupo O a cierta persona Y le digo Si te quedas En esta situación Si te quedas En este vicio Si te quedas En este estado mental Si te quedas Con esta pareja O si sigas Haciendo aquello Si sigues haciendo Lo otro Si te sigues quedando En este empleo Viene Viene el veredicto Del Señor Lo que él dictaminó Puedes morir En esa batalla Puedes pasar A hambre Porque Vas a entrar O estás En el territorio Babilónico Estás en un territorio De maldición Estás en un territorio De mentira De engaño De camuflajes Entonces Cuando tú das Esa 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 Ese mensaje No es bien recibido Aunque el Señor Dice aquí Si se entregan Pero por lo menos Salvarán su vida Es decir Salgan de donde están Aunque ustedes piensen Que están en un buen lugar Aunque ustedes piensen Que están con la buena pareja Aunque ustedes piensen Que están haciendo El negocio De los negocios El Señor te está diciendo No es por ahí No es por ahí Estás equivocado Entonces te rechazan Como rechazaron A Jeremías Es tanto así Que dice El versículo 6 Dice Así que tomaron A Jeremías Y lo bajaron Con cuerdas En la cisterna Del patio De la prisión La cual Era de Malquías El hijo del rey Pero como la cisterna No tenía agua Sino lodo Jeremías se hundió En él Ese es el lodo Que muchas veces Tú sientes Donde te hunden Cuando dicen Este profeta O esta profeta Vino con unas palabras De maldición No me agrada No me gusta Porque me vino A desanimar Me vino A desestabilizar Vino a crearme Sufrimiento Y yo me siento bien Con esta pareja Yo me siento bien En este empleo Yo me siento bien Con este vicio Yo me siento bien Con mi estado mental ¿Te ha sucedido? A mí siempre me sucede Entonces Metieron a Jeremías Ahí Y ese es el lodo Ahí hundiéndote Y tú estás Y tú estás diciendo Señor Pero una vez Yo te dije En mí aquí Envíame a mí Señor Yo voy a proclamar Tu palabra Pero esa palabra Aparentemente No cae bien Cae como 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 una bomba A los receptores Y tú como emisor Eres de desastres Eres como me dijeron A mí una vez Tú eres una profeta De desastres Tú eres una profeta De mentira ¿A ti quién Te dijo Que tú eras profeta? ¿Te ha sucedido A ti también? ¿Te han dicho Así también? A mí Desde el día Que me declararon Que Dios Me había escogido Como profeta Desde ese momento Comenzaron a decirme ¿Y quién eres tú? Tú Ni siquiera Tienes el Espíritu Santo Bendigo a todas Esas personas Bendigo a todas Las personas Que una vez Sacaron Palabras de maldición Por yo Haber obedecido Una palabra de Dios Que a sus oídos No les fue De bienestar Ni de provecho Sino que se transversó Lo que se decía En ese momento Entonces Colocaron Allí a Jeremías Pero el Señor Coloca un hombre Llamado Ebenmelet Que era un funcionario Era un eunuco Del palacio Él oyó Que habían echado Jeremías En la cisterna Cuando el rey Estaba en la puerta De Benjamín Ebenmelet Salió del palacio Para hablar con el rey Y le dijo Su majestad Esos hombres Cometieron un crimen Por todo lo que han hecho Con el profeta Jeremías Al cual echaron En la cisterna Jeremías morirá De hambre allí Pues no hay más Pan en la ciudad El rey ordenó Al etíope Ebenmelet Lo siguiente Lleva Tres Hombres Que estén A cargo Y saca Al profeta Jeremías De la cisterna Antes de que muera Fíjense En los manuscritos Hebreos Dicen que No fueron tres hombres Sino treinta hombres Que fueron a ayudar ¿Qué quiere decir El Señor Cuando te envía A una persona? Cuando tú estás En el lodo Como estaba Como estaba Jeremías Que lo colocaron allí Por causa De una palabra Que no fue Muy bien Escuchada Muy bien Recibida Por estos Por este grupo De personas Incluso por el rey El Señor Se va a proveer De un hombre De una mujer Por ende De Va a multiplicar A personas Para que te saquen De donde están ¿Cómo? Con la oración ¿Cómo? Dios lo va a utilizar Para hacerte justicia Para darte victoria Para aclarar La situación Para defenderte Es que Dios Se provee de todo Porque Él es Tu Defensor Él es tu juez Él es tu abogado Él es todo Entonces Dios Se proveyó De Ebele Ebele Este hombre fue Y dijo Mira Jeremías va a morir Dios me ha Provisto De muchas personas Como Ebele Que Sin yo Hablar Sin yo decir Nada Estos son los Encargados Son las encargadas De aclarar situaciones Y más adelante Se dan cuenta Que lo que Yo dije De parte de Dios Era una verdad Pero que al principio No Se aceptó Conforme A lo que estaba Diciendo el Señor Entonces Este hombre Lleva un grupo De hombres Dice Así lo hizo Ebele Y fue al depósito De la ropa Del palacio Y sacó Telas Y trapos Viejos Los cuales Bajó a la cisterna Por medio de sogas Para sacar A Jeremías Cuando este hombre Agarra Todas estas telas Todos estos trapos Para hacer como Como amarres Y cabullas Y llegar A donde está Jeremías Es lo que hacen Las personas Que están intercediendo Por ti Es la persona Que te está Que te está Defendiendo En ese momento Es la persona Que está abogando Por ti Es la persona Que el Señor Utiliza Para sacarte De un estado mental Por medio de la oración Por medio de la intercesión Por medio de una ayuda monetaria Por medio De una ayuda De una palabra Por medio de una ayuda De un alimento El Señor Envía A los Ebele Para ayudarte Y te envía Refuerzos Para sacarte De donde Te metieron Por causa De obedecer Al Señor Con una palabra profética Bendito sea el Señor En esta hora Bendito sea el Señor En esta hora Dice la palabra Que sacaron A Jeremías Lo sacaron De ese lodo Y así el Señor Se provee De hombres y mujeres Para sacarte De ese lodo Donde te colocaron De esa calumnia Que te levantaron De ese mal testimonio Que hablaron de ti De esa mentira Que hablaron de ti El Señor Te saca De ese lodo Donde te estás hundiendo De tristeza De soledad De decepción De desilusión De traición Bendito sea el Señor Por los Ebemeles Bendito sea el Señor Yo bendigo A los Ebemeles Que vinieron a mi vida Como salvación En el momento Donde yo más Estaba hundida En el lodo Por causa De los falsos testimonios Que me levantaron Aleluya Bendigo a esos Ebemeles Es tanto así Aleluya Que el Señor Va a bendecir Y va A proteger A estos Ebemeles Que te envía A estas personas Que oran Que interceden Que te ayudan Monetariamente Que te ayudan Con alimentos Que te ayudan Con una palabra Que te ayudan Con un abrazo Con un tranquilo O tranquila Hermana Aquí estoy Esos son los Ebemeles De este tiempo Que Dios envía Y estos hombres Y estas mujeres Serán Bendecidos Serán protegidos Serán beneficiados Por el Señor Si leemos la palabra Aquí Jeremías Dijo Que vendrían Si se quedaban Ahí en esta ciudad Vendría hambre Enfermedades Iban a morir En la batalla Entonces Si leemos En el capítulo 39 En el versículo 16 Dice El Señor Envió a Jeremías Y le dijo Anda Y dile A Ebemeles El etíope El que te salvó ¿Te acuerdas Jeremías? Dile El Señor Todopoderoso Dios de Israel Dice Ebemeles Voy a cumplir El mensaje Que anuncié Contra esta ciudad Es verdad Mi palabra Se va a cumplir Lo que yo dije Se va a cumplir Para mal Y no para bien Porque yo dictamine Esto Vienen consecuencias Si Ebemeles El día Que esto suceda Tú serás testigo De ellos Si Tú vas a ver Todo lo que Lo que yo dije A través De el profeta Jeremías Si Señor Lo dije Pero cuando El día Que eso suceda Ese día Yo te protegeré Dice el Señor Para que no caigas En manos De esa gente En la que le temes Puedes tener La seguridad Ebemeles Que yo te libraré Dice el Señor Libraré tu vida Y serás Y serás Protegido Por haber confiado En mí Bendito sea el Señor Entonces Bendecimos A los Ebemeles Que el Señor Nos envía Ellos serán Bendecidos Serán protegidos Serán liberados Porque ellos Confiaron en el Señor Y obedecieron al Señor Cuando tú Estabas en una cisterna Cuando tú Estabas Hundido en el lodo De diferentes Circunstancias O en diferentes Temporadas Amén Así que No dudes Que aunque tú Estés Donde Te colocaron En la situación Donde estés El Señor Se provee De los Ebemeles Aleluya De hombres y mujeres Que sacarán Los trapos Que sacarán Las telas Y te sacarán Aleluya De ese Lodo De esa cisterna Te sacarán Aleluya Amén Amén Comparte esta palabra Esta palabra profética Que va a bendecir A mucha gente hoy Que quizás Hoy están En un lodo O quizás Están obedeciendo Son esos Ebemeles Que están Intercediendo Orando Y ayudando A estos Jeremías Aleluya Comparte esta palabra Sé que será de bendición Para muchos Bendiciones Bendiciones Hasta la próxima